Lo que está ocurriendo en el partido de la liberación dominicana hace que un observador cercano se diga, no, pero esto supera la ficción. Esto por la milla es mejor que Juego de Tronos o House of Cards. Señores, la historia por un lado de un títere que pasó a conspirador y por el otro la historia de un narcisista que hace que un estratega tenga que emplearse a fondo, entre otras cosas. Pero para que usted tenga conciencia de al menos la punta del iceberg, yo quiero que usted le dedique este minutito, poco más, poco menos de un minuto, a ver este video de Francisco Javier García, exdirector de campaña presidencial de Abel Martínez. Dura poco más, poco menos de un minuto. Véalo y volvemos. Hoy en la República Dominicana, y te lo dice alguien que recorrió el país entero, todas las provincias, todas las calles, todas las calles troncales y calles que no son troncales, no existe una valla en ningún punto del país con la cara de Abel que tenga los símbolos del PLD. Cuando surge un candidato nuevo, un partido que cumple 50 años, un partido renovado, un partido que tiene un legado en la República Dominicana, el candidato siempre está por debajo del partido. Los candidatos a veces escuchan mucha gente, pero tú tienes que saberle quién te lleva. Si alguien le dice a un candidato, en este caso Abel, mira, te conviene poner muchas vallas, pero no ponga el PLD. El que le está haciendo esa recomendación quiere caber pierda, no caber gane. No, 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 no. Yo no soy de los jefes de campaña que tiene la mano para decirle al candidato, sí señor, sí señor. Yo también tengo un bisturí en la mano. Cuando veo un tumor, yo lo saco y seguimos para adelante. Los cuadros están colgados en la pared. Yo no soy un cuadro. Yo no estoy pegado en la pared. Si tú quieres desarrollar tu campaña, yo no tengo problema. Pero si yo voy a estar pegado en la pared, yo me voy para mi casa. La Lotería Lotedon el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedon y el Agarra 4. Super Lotedon te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedon, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores. Yo quiero que usted tenga paciencia porque vamos a desglosar punto por punto las aseveraciones de Francisco Javier García. Él está diciendo que no había una sola valla de Abel Martínez que tuviese el logo del PLD. Eso no es grave. Eso es gravísimo, señores. Pero en esa misma línea, él dice que cuando se trata de un candidato nuevo y un partido que tiene más de 50 años de existencia, lo lógico es que ese candidato nuevo se ampare en el partido. Y es verdad. Francisco Javier García tiene razón en eso. Pero en esa misma línea dice que él no es el tipo de director de campaña que es complaciente, sino que él tiene un bisturí y cuando él ve un tumor con su bisturí, él lo separa. Y dice, aquella persona que le dice a un candidato nuevo que él tiene que ser la figura y el partido en segundo lugar está mal aconsejando a ese candidato. Y aquí ya es donde entramos en el juego de tronos y le ponemos el nombre y apellido que la boca de Francisco Javier García decidió omitir. Francisco Javier se está refiriendo a Gonzalo Castillo. Ese es el hombre que le aconsejó a Abel Martínez que proyectase su figura y no la del PLD. Ahora bien, yo no sé si Francisco Javier García sabe que Gonzalo le aconsejó, entre comillas, eso a Abel Martínez por asunto de ignorancia, por asunto de ingenuidad, por asunto de soberbia, por asunto de entender que él se las creía todas o se las sabía todas más bien, esa es la frase indicada, de que él se las sabe todas. Él sabe más que Francisco Javier que ha dirigido por lo menos cinco campañas exitosas. No. Gonzalo Castillo hizo eso porque Gonzalo tiene su plan. Gonzalo tiene su agenda. Aquí el iluso fue Abel Martínez, que su narcisismo fue de la mano de su ingenuidad y le creyó a pie juntillas, como se dice, a Gonzalo Castillo. A Gonzalo le interesa que ese proyecto se hunda. Por la misma razón que también así lo desea Danilo Medina. ¿Qué yo dije cuando se fue Leonel Fernández del PLD? Yo, y esto puede sonar un poco caramba, egotista, pero aquí voy. Le dije a Danilo, tú crees que te vas a quedar con ese partido, hijo mío. No seas ingenuo. No seas utópico. No. Con la salida de Leonel, esas figuras que tenían como techo el nombre de Leonel Fernández, se van a volver contra ti. Danilo, hijo mío, van a conspirar contra ti. En el momento mismo que Leonel abandone ese partido, tú te vas a convertir en su competencia. Tú te vas a convertir en su obstáculo para lo que ellos quieren en cuanto al ascenso jerárquico en el PLD. No es lo mismo yo tener ambiciones de poder en el partido de la liberación dominicana, teniendo a Leonel de un lado y a Danilo del otro. No es lo mismo. Pero cuando se va a Leonel, queda este lado vacío. Danilo está aquí, pero este lado queda vacío. Hay un grupito aquí que quiere hacer eso, mira. Y sabe que inmediatamente esté aquí, va a chocar contigo, Danilo. ¿Qué ellos hacen entonces? Dicen, no, pero para yo llegar y tener que chocar con él, no, yo lo que hago mejor es que desde abajo, mientras voy subiendo, voy conspirando. Y en ese renglón cayó Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo y Danilo Medina políticamente están distanciados. Están como agua y aceite. Que venga Danilo por un lado a decir que eso está bien. No. ¿Qué está haciendo Gonzalo? Bueno, Gonzalo está usando las armas de Danilo en su contra. Porque mientras se dio esa simbiosis de poder entre Gonzalo y Danilo, siendo Gonzalo su títere, él tenía que recibir información de Danilo para ejecutar órdenes. Hoy día, todo lo que hace Gonzalo en contra de Danilo en el juego de poder se basa precisamente en esa información que él recolectó gracias a esas tantas, esos tantos mandados que le hizo a Danilo Medina, incluyendo ser el candidato títere en el año 2020. Algo de lo que usted puede estar seguro que Gonzalo Castillo se ha arrepentido. El planteamiento, y aquí lo voy a decir responsablemente, el planteamiento de ese coaching que le está dando Gonzalo a Abel Martínez y que este ingenuamente ha aceptado. Y de lo que hay detrás es mío. Eso es algo que Francisco Javier, yo no sé si en su forma interna lo vio, pero cuando él dice, le aconsejaron esto a Abel Martínez. Señores, es que es evidente que Abel cayó en una trampa. Gonzalo Castillo, que como estratega no tiene nada de penco, supo divisar que el narcisismo de Abel Martínez le iba a impedir ver que en el momento que él le dijo a Abel, mira, proyéctate y véndete tú, olvídate del logo del partido. En el momento que él le dijera eso a un narcisista consumado como Abel, Abel se lo iba a comprar sin pasarlo por el filtro, sin saber que era una trampa. Y comenzó entonces a construir una narrativa que sirve u opera en su contra como líder de ese partido. Yo dije aquí, tú estás corriendo antes de tiempo, procura llegar a ser presidente, que cuando tú seas presidente, es inevitable que te conviertas en el líder de ese partido. Y serán los otros los que van a quemar el logo del PLD y van a poner tu rostro. No será necesario que tú conspires en contra de ese logo, hijo mío. Pero caíste en la trampa de Gonzalo Castillo. La trampa de Gonzalo. Pero como no existe plan perfecto y como lo que impera es la ley de las consecuencias o la ley universal más bien de las consecuencias imprevistas, ¿adivinen qué? Gonzalo Castillo al poner en marcha este plan, por un lado le ahorró un paso a Danilo Medina, pero al mismo tiempo provoca lo siguiente. Si el proyecto de Abel Martínez tiene éxito, cosa que yo veo difícil, pero caramba, uno nunca sabe y en política dominicana mucho menos, si ese proyecto se da, bueno pues, Gonzalo guisará. Pero suponemos que Danilo también, a no ser que Abel se revele. Algo a lo que con toda seguridad, Gonzalo Castillo no se va a oponer. Bueno, usted me está copiando ya y está comprendiendo por qué dije que esto que está pasando en el PLD es más fascinante que en Juego de Tronos. La clave de todo esto, de lo que está pasando en verdad, está en esas declaraciones de Francisco Javier inmediatamente después de renunciar. Y me río porque ahora Francisco Javier García, el mismo que está diciendo, admitiendo que Abel Martínez tuvo la cachaza de venderse él y no el partido, dice que se va a integrar a la campaña. Después de echarle en cara públicamente a Abel, que no solo no se dejó llevar de él, sino que otro se llevó de otro que le dijo, véndete tú y olvídate del partido. Y ese otro que él no dijo es Gonzalo Castillo. Yo quiero que él, Francisco Javier García, salga a decir que no, que ese otro no es Gonzalo Castillo. Claro, Gonzalo nunca va a admitir que ese plan maestro, que debo reconocer que fue genial, cuando él vio a Abel, un muchacho demasiado soberbio. Si yo le digo a él que se venda a él y no al partido, él va a caer él solito en la trampa. En el 28, yo quiero el escenario despejado y ese escenario despejado va de la mano de ver en Abel Martínez a aquel que quiso venderse él sacrificando al partido. Mejor de ahí se dañaba. ¡Suscríbete al canal!